Con siete albergues habilitados en escuelas municipalizadas, se inició la atención de personas afectadas por los terremotos, dando cobertura a más de 1.300 personas. Con el correr de las horas, aparecen falencias en esta atención, especialmente la que se entrega a los adultos mayores que permanecen en el albergue del colegio deportivo. La falta de hospitalización de una paciente grave es denunciada por su hija, quien señala que con la apertura de los consultorios ya no habría médicos en el albergue. Es una paciente que está en pésimas condiciones, pero ella se empeoró acá, si ella estaba bien. ¿Y qué gestión se ha hecho, por ejemplo, para hospitalizarla? No, no hay cama para ella, porque ella no es para que se sane. Hay una versión distinta de quienes deben conducir los servicios, donde ha habido colaboración de jóvenes, voluntarios y de salud. Tenemos al lado al policlínico, los médicos que han venido a prestar su apoyo a los adultos mayores en cuanto lo hemos necesitado. A veces, por ejemplo, hemos quedado escasos de medicamentos, ellos nos han proveído esos medicamentos, porque ustedes saben que nosotros retiramos en el consultorio, y bueno, la circunstancia que estamos viviendo es un poco difícil de retirar. Entonces, la verdad es que se han portado bastante bien con nosotros. La alimentación de los albergues es aportada por la Junaep, y considera desayuno, almuerzo y once de comida, servicio que también ha recibido críticas. Es cierto que tienen su alimentación con la Junaep, pero la minuta no ha sido acorde a un adulto mayor. Tú comprenderás que a un adulto mayor no se le puede dar grano a la hora de almuerzo y grano en la tarde. Entonces, esa es una de las cosas que yo he considerado que nos está muy teniendo minutos adecuadas para los abuelos. El albergue de la Escuela Eduardo Llano recibe a 25 albergados permanentes y 100 para alimentación hipernoctal, quienes llegan en busca de seguridad personal. Situación que es similar en otros centros como la Escuela Croacia, donde de 500 albergados iniciales se ha bajado a menos de 90 personas. Tenemos 100 raciones, desayuno, almuerzo, once y cena. Para la gente que está con problemas de alimentación, ellos duermen acá, van a su casa, después vienen a buscar almuerzo, y así se la llevan todo el día. Estamos del sábado. Por el terremoto, por los temblores que están, las réplicas. Dormo acá, yo duermo acá. Yo duermo acá, porque está muy, muy, donde digo yo, el mopo. De la plaza, abajo, ahí digo yo. Entonces, como camino lento, entonces, se me hace muy difícil llegar por aquí, por esta altura. Estamos cerca del mar y nos da miedo, y venimos acá y estamos más tranquilos, más seguros. El albergue de la Escuela Eduardo Llanos es atendido por 15 profesores del plantel, con horario de 9 a 20 horas. Entre tanto, las Ceremis de Vivienda y Bienes Nacionales analizan la alternativa de establecer campamentos permanentes en las canchas de fútbol de menores, con provisión de agua y energía, para quienes deban abandonar sus viviendas. ¡Gracias!